Me costó mucho levantarme de la cama Coní bastante y eran casi las seis en el balcón Mientras regabas tus plantas, aquella tarde sin querer te encontré Me gustaría siempre y cuando estés dispuesta Que nos juntemos a tomar un café Tengo mil cosas dando vuelta en la cabeza Me vas a amar, me vas a odiar, no lo sé Si me dejaras ver el brillo de tu cuerpo Si por un rato te dejaras llevar Voy a esperarte con el corazón abierto Yo te prometo un amor de verdad Cuando decidas que ha llegado ese momento Cuando te sientas más segura de mí Solo espérame con el corazón abierto Yo te prometo voy a hacerte feliz Ya nos cruzamos una vez en el video No te acordás que nos pusimos a hablar Y desde entonces sueño con verte de nuevo Busco la forma de volverte a encontrar Te vi en la cama, te vi en la cama Te vi en la plaza desfilabas despacito También te vi desnuda sobre el sillón Muero de ganas de llamarte a los gritos Nada me importa pues perdí la razón Si me dejaras ver el brillo de tu cuerpo Si por un rato te dejaras llevar Voy a esperarte con el corazón abierto Yo te prometo un amor de verdad Cuando decidas que ha llegado ese momento Cuando te sientas más segura de mí Solo espérame con el corazón abierto Yo te prometo voy a hacerte feliz Abre tus ojos Pensar en verte es lo que me mantiene vivo Estoy nervioso Tengo las flores en la mano y no me animo Ya sabes En el piso 3 Hay un señor Que se muere sin tu amor Si me dejaras ver el brillo de tu cuerpo Si por un rato te dejaras llevar Voy a esperarte con el corazón abierto Yo te prometo un amor de verdad Cuando decidas que ha llegado ese momento Cuando te sientas más segura de mí Solo espérame con el corazón abierto Yo te prometo Voy a hacerte feliz Voy a hacerte feliz Voy a hacerte feliz